Hola, en este vídeo voy a enseñar a generar una gráfica de líneas que incluya varias categorías y que para una de esas categorías podamos ponerla en un eje secundario a una escala diferente. El caso es el siguiente, tenemos unos datos de los cuales las primeras dos categorías alcanzan a quedar bien representadas en un eje, pero si en ese mismo eje representamos la tercera categoría, esa categoría quedará casi que en el eje 0, en el eje X, en el valor 0. Entonces, pues no va a quedar muy representativo. En ese caso, ¿cómo hacemos para generarlo? Primero que todo, generemos nuestra gráfica de líneas. Una manera muy rápida de generar gráfica de líneas es, teniendo los datos, puedes seleccionar los valores. Así, sencillamente, obviamente acá no voy a incluir el total general porque no me interesa como valor a representar. Voy a insertar, luego puedo ir a gráficos recomendados y buscar todos los gráficos y dar clic en líneas o hubiera podido también ir directamente acá a este gráfico de líneas que aparece disponible e incluso le puedo poner la opción de una vez línea con marcadores. Prácticamente línea con marcadores y esta línea normal son la misma, solo que este tiene unos puntos más representativos en cada valor que va a representar, valga la redundancia. Entonces, ya tenemos nuestro gráfico, lo tenemos acá a un lado. Bueno, es más, voy a borrar este o lo voy a bajar mejor para tenerlo aparte y lo tengamos como modelo. Ahora sí, este para que podamos estar viendo los datos acá a un lado. Y entonces, ¿qué pasa o qué ocurre acá? Tenemos ya las tres categorías, pero nótese que esta tercera categoría queda muy por debajo. ¿Cómo hacemos para que esta categoría se represente en un eje secundario? Sencillamente, entonces, le vamos a dar clic. Repito, estamos fuera de la gráfica. Le vamos a dar clic a esa categoría y luego le damos clic secundario y le damos en dar formato a serie de datos. Y acá entonces le vamos a dar clic en, perdón, que por estar moviendo el control me generó otra selección. Entonces, le doy clic y luego acá me va a mostrar eje secundario. Listo. Entonces, al darle eje secundario, entonces ya tenemos las tres categorías representadas. Solo que ocurre que este eje secundario hace que se traslapen o se terminen cruzando las tres categorías. Esta que es la menor no debería estarse cruzando con esta que es la segunda mayor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Darle clic al eje secundario, dar formato al eje y acá podemos configurar cuál es su máximo. Entonces, podemos configurar, por ejemplo, un valor de 25.000 y en ese caso, entonces, eso va a ser que al menos se represente de una mejor manera la tercera categoría, no en el valor cero como salía ahora, pero sí mostrando que está obviamente por debajo de las otras dos categorías. Espero que este video sea de gran claridad. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias.